bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de novedades de la realidad virtual en esta ocasión quiero hablarles de tres nuevas características que están llegando y están por llegar a pico 4 así que están bastante interesantes acompáñenme a verlas la primera y esperada característica es la de friends o amigos que ya por fin se va a incorporar en pico 4 y sobre todo en la act del móvil porque bueno esta función no está disponible como ya lo tenemos en pues por ejemplo para consultar qué amigos tenemos en línea tenemos que entrar al visor de pico 4 pero no podemos ver que están jugando nuestros amigos ni ellos pueden ver lo que estamos jugando entonces aquí en el foro oficial de pico en china vemos que ya está aquí nos explican nos dan detalles de lo que va a ser pico friends es decir amigos pico y de verdad esto está bastante interesante porque podemos administrar muy detalladamente lo que es la lista de amigos podemos agregar nuevos amigos podemos eliminar bloquear chatear consultar que están jugando y que ellos vean que estamos jugando nosotros y además hacen énfasis que podemos agregar nuevos amigos también con sólo el número de teléfono además que vamos a poder consultar esto desde la desde la palma de la mano porque lo vamos a hacer desde el móvil como ya mencioné antes o sea como lo es en pues actualmente y vemos por acá también lo que son imágenes nos explican cada función y algo bastante interesante acá que lo voy a poner en original que dice que ya la beta está en proceso es decir que un grupo de 100 usuarios aproximadamente ya están probando esto desde el 2 de febrero y que finaliza creo que el 16 dice acá dice 100 personas y el número excede de las 100 personas hacen una selección aleatoria pero esto es algo que ya está en fase beta se está probando y que posiblemente se lance en marzo recordando que pico había comentado que pues a partir de marzo del 2023 íbamos a tener una un lanzamiento de lo que son las funciones sociales fuertemente en pico como lo es el nuevo orison wars no recuerdo muy bien cómo se llama la versión de pico y también los avatares así que muy pendiente de esto porque lo que se viene es bastante grande pero más esperada aún es la función de captura de realidad mixta que el pasado lunes 13 de febrero es decir ayer ya se encuentra disponible tanto para android como para iphone y que podemos ver ya en la versión 1.1.5 de la pico vial es decir del asistente de pico la act de móvil y pues ya esta función está integrada vamos a hacer captura de realidad mixta con nuestro móvil fijándolo en un trípode o en alguna parte conectados a las mismas a la misma red wifi de casa y pues yo no lo he podido probar porque mi teléfono al parecer no es del todo compatible ya que cuando voy a hacer la calibración la aplicación se detiene pero en lo que ya averigüe bien cómo es la cuestión tenganlo por seguro que les voy a traer los primeros juegos compatibles de esta nueva función que de verdad es de las más esperadas y donde pues se quedó bastante atrás porque esto lo habían prometido y cuando lo quisieron lanzar solamente lo hicieron con usuarios de iphone porque tenía no sé qué pero ya pico en apenas poco más de tres meses ya está incorporando oficialmente esta nueva función esta nueva característica que muchos esperamos y que ya está disponible así que si no tienes la versión 1.1.5 de la pico vial la act móvil pues ya puedes actualizar ya puedes descargarla desde la play store y también debes ir al visor es decir debes ir a la tienda de pico desde y desde el visor desde las lentes desde el pico 4 y también gratuitamente instalar la app la aplicación y pues ya ahí los pasos son bastante sencillos están en español lo que es la sincronización que como lo están explicando acá en el vídeo pues solamente hacer círculos lentamente para que detecte el mando no necesitamos pantalla verde ojo con eso el el croma lo hace automáticamente y pues ya yo estoy ansioso por probar esto pero como pueden ver aquí en las capturas que les estoy dejando en horas de la mañana fue que me di cuenta que ya esta función estaba integrada así que de verdad esto se agradece y es de aplaudir que pico 4 ya esté incorporando esta esperadísima función la segunda característica es pico vídeo o pico vídeo que ha tenido una importante y silenciosa actualización donde ahora vemos totalmente una renovación total y absoluta voy a cerrar el menú acá lo primero que destaca es que tenemos ahora un avatar y un entorno bastante peculiar bueno aquí estamos en una playa pero esto pasó de ser una sencilla aplicación de reproducir vídeos a un entorno por supuesto en realidad virtual es decir en 3d y con un avatar que ya les voy a mostrar por acá porque si le damos aquí a nuestro perfil vemos que tenemos un avatar podemos editarlo de hecho bastante sencillo por ejemplo aquí miren accesorios para el cabello ropa podemos cambiar a ver aquí bueno a mí me gusta a ver vamos a ver este no 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 a mí me gusta el primero podemos ser también chica ok chico pero vamos a dejarlo donde el cual era el que yo tenía este ok le damos acá listo y esto lo que quieren hacer es una aplicación donde podamos invitar y reunirnos con nuestros amigos en unas salas como ya dije tridimensionales a los big screen con avatares no sé si estos serán los avatares definitivos pero bueno aquí tenemos para ver cómo bueno contenido fíjense en pico vídeo antes era una aplicación bastante sencilla de hecho miren aquí tengo los mandos de pico 4 en color negro que se ven bastante geniales y también podemos reproducir vídeos o contenidos de tick tock esperemos también que al igual que en big screen o quizás mejor en la experiencia pudiendo ver películas desde el visor o bueno también desde la red local al ordenador o sea cualquier opción es válida podemos ver acá amplio contenido en 360 o en 180 vamos a ver por acá porque quiero mostrarles también los diferentes tipos de salas que hay algo que llamó mi atención es que estas miniaturas son en 3d es decir tienen profundidad y se ve bastante genial la sala principal se parece mucho a lo que es big screen de hecho cuando entras acá dice bueno ya esto lo que quieren hacer es como el big screen de hecho mire fíjense que bueno no les mostré en la playa pero podemos trasladarnos a ciertos puntos o libremente en los espacios donde no estén los puntitos miren hay unos muebles para reunirnos con nuestros amigos no nos han dado información tampoco sobre cuánto cuántas cuántas personas va a admitir por sala pero esto está bastante genial porque de hecho lo que se viene es bastante grande y va a ser mejor que big screen ya por el simple hecho de ser una aplicación de serie es decir que va a venir de serie en el software del visor pico 4 de hecho ya es de serie y no es una aplicación de terceros como lo es big screen claro que si algún día sacaran big screen en pico 4 tendría que ser cruzado por supuesto para nosotros poder invitar amigos de sting vr o después y poder juntarnos más personas pero bueno por ahora los usuarios de pico vamos a contar con esta genial aplicación que silenciosamente llegó con esta renovación pero todavía falta la función de poder activar es decir la función online pues de estar con nuestros amigos de invitarlos de ver el contenido juntos y les voy a mostrar por acá también lo que es la sala de cine que es un poco diferente a la que viene por defecto cuando queremos reproducir vídeos en en pico vídeo o en pico 4 es como más pequeña y más futurista pero se parece mucho a la de big screen de hecho miren podemos trasladarnos a los diferentes puntos eso sí está igual que big screen y bueno a ver voy a mostrarles rapidito lo de la playa porque no se los mostré pero aquí podemos trasladarnos también hay movimiento en el agua movimientos en las palmeras tenemos una fogata por acá que me gustó muchísimo se ve bastante bastante buena como es la llama el fuego y podemos trasladarnos acá también así que estas reuniones con amigos aquí para ver contenido va a estar muy pero muy genial y pues quería traerles esta esta nueva cara esta nueva interfaz de lo que es pico vídeo porque va a estar muy pero muy interesante todo lo que se está integrando a pico 4 y bien amigos hasta aquí estas tres novedades que de verdad tenía muchas ganas de traerles unas están llegando otras están por llegar así que tenemos que estar atentos en los próximos días porque nosotros los usuarios de pico 4 vamos a tener cosas muy pero muy buenas por llegar así que por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad en la próxima oportunidad